Hay gente muy inquieta que está desarrollando cosas de pronto útiles para algunos y no tan útiles para otras personas pero que al final por ahí en internet estamos encontrando cosas muy interesantes que está haciendo la gente yo encontré una pequeña aplicación que se llama Fundbomb que me pareció muy interesante porque nos permite explotar los sitios web que en teoría no nos gustan esa aplicación tiene unas instrucciones en su página web, se llama Fundbomb, vuelvo y repito, es una aplicación bien interesante nos permite instalar bombas en el site que queremos explotar y obviamente activarlas para que las bombas exploten y pasa algo básicamente lo que nos recomiendan en su sitio web, en la página principal es que jalemos un link y lo instalemos en la barra de favoritos del navegador que es como el activador de alguna manera de este código que nos permite hacer las explosiones entonces en este momento yo estoy en la página web de Internet Explorer 9 que es el navegador de Microsoft y yo quiero hacer explotar esta página web entonces me ubico acá, me voy para mis favoritos, le doy click al link que se llama Fundbomb, ya me avisa que ya estoy listo para explotar y empiezo a instalar mis bombitas para que explotemos el sitio de Microsoft, el sitio del producto de Microsoft en el caso mío, ¿no es cierto? y bueno, seguramente no es útil para algunas personas, seguramente para... yo me he reído mucho, me he divertido mucho explotando sitios web bueno, es probable que a través de... para mi mamá y mi tía no sea tan útil pero nada, es una recomendación, simplemente es diversión y seguramente algunos le van a sacar algo de provecho Fundbomb Fundbomb